Bueno, yo me presento, soy Sara, trabajo en el área de formación e investigación de Solidaridad Internacional Andalucía y bueno, os doy a todas y a todos la bienvenida a esta sesión para, bueno, para charlar un rato sobre los mitos de la modernidad capitalista. Bueno, en primer lugar, para averiguar qué son, no sé, porque igual hay gente que no tiene muy claro en qué consiste este concepto, cuáles están más presentes en nuestras lógicas y prácticas y de qué forma nos afectan. Entonces, para ello contamos hoy con dos personas, que son Carlos de Castro y Vicente Manzano, dos personas que han colaborado en un proyecto de investigación que da como resultado la huella mitológica, de lo cual os hablaremos un poquito más tarde. Yo voy a presentar en primer lugar a Carlos de Castro, porque él tiene un poquillo de prisa, va a hablar el primero, ¿vale? Y aprovecho ya, antes de presentarlo, yo os digo que si os surgen dudas y queréis luego hacerle alguna pregunta, que os la anotéis, la apuntéis y cuando él acabe de su intervención, se las lanzamos, ¿de acuerdo? De esta forma aprovechamos un poquillo más su tiempo. Bueno, pues Carlos es amigo de la casa de Solidaridad y ha participado en varios proyectos con nosotras de investigación como este y de formación, colaborando para crear contenidos formativos y así. Él es doctor en física, trabaja en la Universidad de Valladolid, también participa en algunos grupos de investigación pues relacionados con temas de, bueno, los límites de crecimiento, de energías y, bueno, lo estoy diciendo así de cabeza, entonces seguro que no atinó mucho. Pero él también lleva una labor de divulgación muy potente en cuestiones que nos interesan aquí, ¿no? Sobre, bueno, tema de colapso, tema de mitos, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, yo sin más le paso ya el micro y que él nos cuente un poco... El papel un poco de Carlos hoy es que nos aterrice de qué es esto de mitos, qué son estos mitos de la modernidad, ¿no? Y de qué forma nos afectan. Esta es un poco la propuesta que le hemos hecho. Así que, bueno, Carlos, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Voy a compartir pantalla para presentarnos así a modo PowerPoint y espero que no haya problemas. A ver... Supongo que se ve. Vale. Bueno, me toca en unos pocos minutos tratar de una cosa muy extensa, que es la reflexión sobre esto de los mitos que nos limitan. El título está muy bien. ¿Qué son los mitos y demás? Vamos a comenzar un poco... Bueno, más o menos lo intuimos todos cuando hablamos de mitos, pero sí que hay que distinguir algo importante, porque en nuestra civilización tendemos a identificar mito como falso, ¿no? Eso es un mito, podemos decir. No necesariamente es otra cosa, aunque muchos de los mitos son falsos, pero no ese es el sentido que tiene inicialmente, por lo menos. Los mitos son relatos, historias y formas de entender el mundo. Muchas veces se puede identificar con las narrativas que van generando esa cosmovisión, que compartimos una comunidad. Y de alguna forma suelen ser creencias centrales que se comparten de forma inconsciente en la mayoría de las ocasiones por parte de una comunidad, una sociedad, una cultura, etc. Los mitos lo que tratan de responder muchas veces es a preguntas existenciales, los clásicos de la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿De dónde venimos? etc. Y quizás lo más importante de ellos es que apelan a aspectos que no son solamente racionales, es decir, que precisamente el juego que hace y su importancia deriva de que no apelan solo a la razón, sino también a cuestiones emocionales y morales. Y su utilidad, en principio, es para mantener la comunidad, es decir, para mantener como un pegamento de la propia comunidad y o como aspecto discutible o que puede ser negativo si la sociedad no genera desigualdades o injusticias, también ayuda a mantener el estatus quo. Es decir, que el poder, por ejemplo, pueda mantenerse, etc. La estructura social se mantenga, sea positiva o negativa. Y van evolucionando, es decir, a lo largo de la historia no compartimos la misma civilización, si uno se retrotrae, en nuestro caso, a los griegos, no compartimos exactamente la misma cosmovisión del mundo, las mismas narrativas y evoluciona. Pero de los que voy más a hablar, esa evolución es lentísima, es casi como la propia biología, que uno deriva en millones de años. Bueno, pues en el caso humanos tienen que pasar muchas generaciones porque tienen mucha inercia y mucha fuerza, precisamente, estos mitos. De tal forma que en alguna ocasión pueden convertirse en algo disfuncional, ya no servir para mantener la comunidad, porque se generan unos procesos que dificultan, precisamente, el mantenimiento de la comunidad o porque está evolucionando la propia comunidad. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serían nuestras raíces míticas? Es decir, ¿de dónde sale esto? Bueno, estos mitos, los fundantes, los raíces, derivan de muy antiguo. Podríamos decir que en nuestra cultura, en nuestras culturas ya, con nuestra propia civilización, porque prácticamente tenemos una misma civilización con matices distintos, en geografías distintas, para la mayoría de la humanidad, empiezan sobre todo con los mitos griegos, con los propios griegos. Pero, cuando hablamos ya de la modernidad, estaríamos hablando de, más reciente, dónde se refuerzan, precisamente, los mitos de los que vamos a hablar. Entonces, parto de una serie de frases, de personajes históricos que van a influir muchísimo. Son frases que ellos han dicho, que han escrito, y que, de alguna forma, determinan, en buena medida, cuál es la cosmovisión y cómo tendemos a comportarlo. La primera frase se refiere al dios arquitecto, que, de alguna forma, se dirigía a cada hombre, esto es de una carta, en la que escribe, tú no tendrás límites, te colocaré en el centro del universo, de manera que sea más fácil dominar a tus alrededores, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Esto lo dijo Pico de la Mirándola, y, de hecho, esta carta, la carta que escribe, trata de dignificar al ser humano, ese es el aspecto positivo, pero trae consigo estas ideas, de centralidad. Y muchos autores de la historia dicen que el renacimiento empieza aquí, que es un punto clave en lo que llamamos renacimiento, que dará paso, precisamente, a la modernidad. El renacimiento europeo. Otra frase también muy llamativa es, mide lo que sea mensurable y haz mensurable lo que no lo sea. Tratar de, de alguna forma, todo de pasarlo por lo cuantitativo, por lo matemático, por lo científico medido. Claro, cuando dice haz mensurable lo que no lo sea, el amor no es mensurable, pues hay que intentarlo. Y esto lo dijo Galileo Galilei, el que inicia, de alguna forma, pues la ciencia como hoy la entendemos en Occidente. Debemos hacer lo posible por establecer y extender el poder y dominio de la raza humana sobre el universo, no se conformaba con la Tierra, y la propia ciencia es poder. Esto es Francis Bacon, que va a tener una influencia brutal en lo que luego va a derivar en Inglaterra, la revolución industrial. Y bueno, pues eso está hablando de que tenemos no solamente la posibilidad, sino el deber de dominar como seres humanos el universo. Y de forma parecida, René Descartes, de Kávez, dirá, he descrito a la Tierra y al universo entero a la manera de una máquina, y la nueva ciencia teórica y práctica servirá para hacernos señores y poseedores de la naturaleza. De alguna forma, esto viene prácticamente, sobre todo, las tres últimas, el pico de la mirándola es el comienzo, pero ya en el siglo XVI-XVII, cuando empieza, hablamos de la modernidad, empieza con mucha fuerza esto que se convierte en esa cosmovisión y las narrativas y los mitos van a girar en torno a este tipo de pensamientos. Hay otros, obviamente, y voy a centrarme en los que probablemente más estén influyendo a los problemas que hoy tenemos, la disonancia que tenemos entre este tipo de mitos y la realidad que estamos experimentando, pues eso, límites del crecimiento, el posible colapso de la civilización, cambio climático, todos estos problemas, etc. Tendríamos tres bloques que están en interacción, que derivan, si os seguís fijando en las frases, los podéis ver muy bien, el antropocentrismo individualista, de alguna forma, esa idea de que el hombre es el centro de todo, además, es lo que podríamos llamar el mito del individuo, se centra no en la comunidad, no en la humanidad, no en el homo sapiens, sino que, no solamente es el homo sapiens especial, sino que yo me dirijo, nos dirigimos al individualismo. Esto le indica, bueno, pues eso, los derechos individuales de las personas, nacerán también de esto, no todo es necesariamente, tiene aspectos negativos, pero está ahí, el que todo lo filtramos de alguna forma, presuponemos que el mundo está implícitamente o explícitamente hecho para nosotros, además, con un enfoque individualista. Luego está esa idea de poder y de dominio, hacemos una dicotomía, claramente Descartes es el exponente, con toda su influencia, el cartesianismo, de separar al ser humano porque tiene ese espíritu, ese alma, etc., del resto de la naturaleza, es una forma de dignificar al ser humano, pero no se limitan a ello, sino que esa dicotomía que se abre de separación con la naturaleza, con Gaia, con la biosfera, con el conjunto de la vida en el planeta, esa separación es con voluntad de dominio y queda muy claramente reflejado, es decir, no importa estrujar porque después de todo eso que nos rodea, aunque esté vivo, es una máquina, así lo dice también y es la ciencia y tecnología la que nos va a permitir precisamente ejercer ese poder, ese poder y dominio y satisfacer esas necesidades de individualistas y antropocéntricas, y entonces terminamos cayendo, claro, en excesos, al final esa centralidad pues he puesto a Homer Simpson, ese estrujamiento de la naturaleza y ese progreso tecnocientífico que no sabemos muy bien a dónde nos lleva pero lleva a creer que podemos si no dominar el universo lo harán nuestros descendientes vía inteligencia artificial o máquinas. La imagen esta que os he puesto de o que obviamente nos recuerda al mito de la creación de Adán en la capilla Sistina, si tecleáis en inglés en Google futuro tecnológico las primeras páginas o las primeras imágenes y buscáis imágenes esta es la más repetida es decir esta escena con distintas imágenes la más repetida es decir que de alguna forma se está convirtiendo también en un mito que somos capaces de hacer el papel de Dios y que nuestra imagen y semejanza serán las máquinas los roberos la inteligencia artificial bien este conjunto además se refuerza quiero decir que todo esto de alguna forma de hecho hay más más mitos de los que de hecho vais a hablar quizás lo más importante es que nuestra civilización nuestra cultura otras culturas han tenido algunos de estos mitos han compartido algunos de estos de esta forma de entender nuestra relación con el mundo pero como nuestra civilización y con tanto refuerzo aquí probablemente no haya habido nunca ninguna y ha triunfado en el sentido de que efectivamente a partir de la revolución industrial la tecnología pues se desarrolla de una forma espectacular y en ese sentido a su vez asentaba la propia realidad que se iba viviendo iba asentando la confianza en estos mitos por lo menos hasta el siglo XX de hecho se han seguido reforzando hasta bien entrado el siglo XX en los años 60 del siglo pasado estaba súper reforzado esto e incluso más adelante y ahora pues se sigue discutiendo a lo mejor empieza a discutirse esto pero se siguen por parte de gente con gente muy poderosa y mítica ya se siguen reforzando y de aquí derivan o sea no son los únicos pues eso esa idea de antropocentrismo y de individualismo lleva a otro tipo de mitos que en su momento también se discutió en este en este trabajo que os estamos presentando pues eso ese consumismo esa idea de la competencia como característica de la naturaleza y también de los seres humanos la supervivencia de los ricos la idea de que ese individuo ese individuo que tiene éxito en la riqueza pues se lo merece pues porque la naturaleza funciona así en esa idea de darwinista de supervivencia de los más aptos entonces los ricos cogerán eso más esa idea de excelencia del trabajo del mérito a través del trabajo pues generará precisamente pues ciertas ideas relacionadas con ese individualismo antropocentrismo y todo lo pasamos por ese cinto cuando hablamos de consumismo de competencia pues los efectos colaterales que pueda tener por ejemplo sobre el resto de seres vivos carecen de importancia y carecen de importancia pues que porque nos hemos separado nos hemos separado y con voluntad de dominio en los mitos de la modernidad aparecen muchas dicotomías y esas dicotomías siempre las hacemos con voluntad de dominio es decir o que una está por encima de la otra entonces es un refuerzo porque el machismo de alguna forma es algo mucho más antiguo y se ha convertido también en una forma de entender el mundo por buena parte de muchas culturas de la nuestra pero es eso forma parte de esas ideas de hacer una dicotomía hombre-mujer razón-emoción hombre-naturaleza y conforme vaya avanzando pues el blanco frente al negro el blanco-anglosajón frente al resto porque son los triunfadores el mundo inglés y luego estadounidense de esa revolución industrial y los que van a imponer a través del colonialismo el último colonialismo será sobre todo el inglés y de alguna forma van imponiendo en esas dicotomías nos inventamos la idea de raza biológica para excursar ciertas acciones y demás que siguen impregnando el presente aunque muchas de estas obviamente estén discutidas y demás pero sabemos que cuando hablamos por ejemplo de micromachismos etcétera que no lo tenemos perfectamente incorporado y luego el progreso tecnocientífico pues eso vamos a hacer la revolución industrial de hecho llegamos hasta que punto se convierte en mito cuando los propios historiadores hablan de las grandes cuando hablan de los momentos históricos con mayúscula hablan de la revolución agrícola que es una forma de tecnológica y la revolución industrial otra forma tecnológica y luego bueno pues lo demás son casi anécdotas frente a estas grandes mayúsculas y ahora aspiramos por esto del progreso a que estemos llevamos un montón de décadas diciendo no ya estamos en posindustrial en realidad no estamos no hemos hecho ninguna otra revolución tecnológica que merezca un nombre tan en mayúscula pero el mito de progreso sí que está ahí fuerte el propio progreso económico como algo que es necesario y progreso identificado en este caso con crecimiento la centralidad de lo europeo de lo anglosajén la idea de que como hemos mecanizado todo como nos hemos separado de Gaia y la biosfera todo se puede explicar desde la ciencia como si fueran mecanismos como lo cosificamos todo y lo reducimos todo esto forma parte también de los paradigmas que decimos en ciencia pues al final pues son las relaciones que establecemos con la naturaleza están muy sesgadas cuando todo esto funciona en su conjunto y entre nosotros entre seres humanos lo curioso es que la propia ciencia y por eso digo hablo de paradojas de la ciencia la propia ciencia desmonta o debería haber conseguido desmontar estos mitos por no tener precisamente por no ser muy sostenibles desde el punto de vista racional y el que se conserve en aún indica eso que van mucho más allá de la razón ¿a qué me refiero? bueno pues a los clásicos ¿no? ¿hasta qué punto ese antropocentrismo individualista tiene sentido o vigencia cuando desde Copérnico en nuestra modernidad hasta el conocimiento que hemos ido acumulando sobre todo en el siglo XX somos conscientes ¿no? todos sabemos todos sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas en cada cientos de miles de millones de galaxias el universo es inmenso ¿no? y eso no ha empequeñecido o empañado de alguna forma ese antropocentrismo individualista ¿no? y le dices bueno si somos una mota en el espacio y en el tiempo ¿no? porque Lomo sapiens tiene 300.000 años escasos y estamos hablando de 13.000 millones de años y un futuro inmenso ¿no? claro ¿cómo responde ante esto que podría romper el sistema? bueno pues ya dominaremos ese universo si hace falta o no hemos salido de la tierra pero bueno ya Elon Musk nos promete conquistar Marte ¿no? con la tecnociencia ¿no? y de hecho siempre ha circulado esa conquista en mil películas ¿no? de la galaxia por humanos o seres parecidos a humanos ¿no? y luego la propia tecnología es la que y la ciencia es la que nos ha permitido saber que vivimos en una mota en el universo entonces eso también muchos dirán que eso no se engrande es decir que que los otros mitos apoyan cuando uno se puede debilitar para seguir reforzando luego por ejemplo en las cuestiones de la vida ¿no? no nos ha bastado Lamar Darvin Margulis y en Margulis sobre todo porque Darvin precisamente va a terminar como se le interpreta reforzando todos estos mitos a pesar de quizás a pesar de mismo pues eso que todos somos todos los seres vivos somos primos hermanos ¿no? y además cada vez más porque al final vamos sabiendo que necesitamos a nuestras propias bacterias para poder vivir que las relaciones ecológicas son imprescindibles es decir que no somos tan poderosos seguimos siendo interdependientes no deja de ser un sueño del que estamos lejísimos de cumplir que los seres humanos nos podamos realmente separar de Gaia ante esto es igual porque las interpretaciones que se hacen de la evolución biológica es que somos los últimos los más guays los más especiales mirad cualquier imagen del árbol de la vida de evolutivo y veréis que en la mayoría de las veces aparece el ser humano arriba como si hubiera una arriba o una abajo y luego esa idea de que sobreviven los mejores sigue estando estandarizada en la biología que se extrapola luego nos excursa en eso mucha de actuación en nuestros ámbitos sociales humanos y luego la idea de la genética como una tecnología y que nos podemos mejorar incluso es decir que aunque seamos primos hermanos nos podemos gracias a la tecnología y la ciencia pues eso toda la genética que nos va a hacer superhumanos gracias a todo esto pues que el individuo sea un superhéroe un superhumano a través de la genética por ejemplo o como veremos ahora del propio de la propia ciencia y podríamos haber roto también esta idea del progreso tecnocientífico de ese mito de la razón una vez que la psicología pues termina una y otra vez diciendo mira los humanos tenemos una parte de razón pero la mayor parte del tiempo no nos movemos por la racionalidad sino que nos movemos por emociones y hay otros aspectos como el aspecto espiritual que están ahí al menos esa necesidad que tenemos de explicar por qué es y para qué es más allá de lo mecánico y además eso que la propia ciencia ha demostrado que la razón es impotente para controlarlo todo porque no podemos conocerlo todo la cuántica la relatividad la teoría del caos hay un montón de ciencia al margen de la psicología la psicología nos dice que no somos solo razón y las propias avances científicos nos dicen nos está vedado parte del conocimiento por lo tanto parte del control porque la idea del control y del dominio partía de tener un conocimiento pleno esto se nos veda pero en vez de intentar asumirlo como los mitos se siguen resistiendo y al final pues eso están las promesas de la inteligencia artificial cada vez más personas que asumen que asumen que bueno pues si como somos una especie de máquinas complejas si nos superan nuestras propias máquinas en ese acto de creación ya no es Dios encima de Adá sino que están en igualdad de condiciones y si nos superan pues mejor será lo que es el destino del universo que aparezca una inteligencia o integrarnos nosotros nuestra mente esos sueños que también tienen algunos de inmortalidad muy propiedad de ese antropocentrismo individualista yo quiero ser ya que soy rico quiero ser inmortal entonces intentar que mi mente vaya a la máquina y que sea y yo ser eterno al menos la mente no deja de ser reforzado por todo este conjunto todo esto todo esto a pesar de la propia ciencia han sido capaces de resistirse y seguimos seguimos con todos los problemas que nos está generando esto de que nos enfrentamos a los problemas humanos y a los problemas sobre todo con la naturaleza desde unas perspectivas cosificadoras dominadoras etcétera que al final nos van a rebotar nos están rebotando cambio climático nadie pretende o casi nadie pretende generar un cambio climático para destruirnos pero nos da un poco igual porque tendemos a pensar que podemos controlarlo técnicamente etcétera etcétera un poco vuelven a activarse todo este tipo de cuestiones y las soluciones que buscamos siempre están ante los problemas metidas dentro de este conjunto de mitos y no las encontramos claro no las encontramos porque no es un buen enfoque ni siquiera racionalmente porque la ciencia está desmontando o debería de estar desmontando y ya termino de alguna forma si siguiéramos avanzando en esas ideas de bueno hemos ido avanzando en conocer qué es la biosfera cómo funcionan los seres vivos esa interdependencia esa maravilla no solamente desde el punto de vista emocional sino desde el punto de vista racional que es el conjunto de la vida pues eso al final uno empieza a preguntarse y a romper este tipo de mistos quizás pues eso al final la pregunta que nos podemos hacer no estaremos funcionando si vemos la biosfera como un ser vivo no estaremos funcionando como un cáncer en nuestra civilización no digo los seres humanos sino lo que hemos creado recientemente unos con más culpa que otros obviamente o si bien entendiéramos que no todo es competencia sino que en la naturaleza hemos ignorado en parte por estos sesgos que nos han creado estos mitos hemos tendido a no querer ver la cooperación y sin embargo bueno pues al final está surgiendo como algo muy potente y demás y a pesar de esa ceguera pues al final resulta que somos quizás más cooperativos que competitivos o la idea esa de que la razón también nos puede ayudar a si consiguiéramos romper un poco todo esto a equilibrarnos otra vez a equilibrarnos porque todo esto al final también a los seres individualistas les está rompiendo las contradicciones que observan entre la emoción la parte espiritual emocional y la parte racional que aparentemente no casa con todo esto y al final bueno pues a lo mejor resulta que vivimos en un sistema una hogaya que nos supera en muchos aspectos y entonces de nuevo otra vez intentar recuperar una humildad que existía antes de la modernidad una cierta humildad a la hora de relacionarnos entre nosotros y con la propia biosfera y dignificarnos no a través de deligrar sino a través de dignificar todo todo lo que nos rodea entonces bueno son preguntas un poco en el aire porque parece muy claro que mientras no rompamos de alguna forma y creemos nuevas formas nuevos mitos tendremos una serie de barreras muy fuertes a la hora de resolver los problemas cambio climático bueno pues las energías renovables técnicas es decir todo lo que proponemos normalmente está mediatizado por estos mitos bueno eso sería una especie de introducción pues Carlos muchas gracias muy interesante condensado sé que ha hecho un trabajo de síntesis importante y bueno no sé si alguna de las personas que está aquí en la en la sala tiene alguna pregunta alguna no sé algo que le apetezca compartir preguntarle a Carlos y animamos un poquillo el debate él tiene que irse creo que unos 10 minutillos entonces bueno no sé si os animáis alguna o alguno parece que no ha quedado todo muy claro o no sé hola 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 soy Valle sí bueno nada agradecer agradecer toda la participación en fin yo me he enganchado un poquito tarde pero bueno no me he perdido mucho espero y no bueno totalmente de acuerdo con lo que con lo que se ha planteado ¿no? los mitos son muy difíciles de superar y están metidos a masa y martillo en hasta en el último en el ADN ¿no? el mito del reciclaje por ejemplo del que no se ha hablado pero que yo encuentro que es una que es uno un insalvable obstáculo para para abordar por ejemplo el tema de los residuos con un mínimo con una mínima garantía de éxito en fin y por supuesto todos los mitos del crecimiento ¿no? que son muy difíciles de superar yo siempre digo que que hay que presentar el decrecimiento como como una oportunidad ¿no? para para vivir mejor pero efectivamente para para que la gente abrace esa idea o por lo menos se pare a considerarla seriamente pues eso hay que hay que desterrar todos esos mitos de los que ha hablado Carlos ¿no? que llevan mucho tiempo formando parte de nuestro imaginario colectivo así que bueno aquí estoy para seguir escuchando a todos los intervinientes gracias desde luego que o sea hay montones de mitos montones de historias de hecho supongo que luego hablaréis más ¿no? cuando os presenten el el vídeo aparecen otros lo que has comentado por ejemplo del reticlaje ¿no? pues forma parte de de un doble mito por un lado efectivamente la naturaleza sí que es capaz de reciclar altísimas tasas entonces tenemos hay un mito al que recurrir efectivo pero claro la naturaleza para hacerlo funciona de una forma radicalmente diferente a como funciona nuestra sociedad entonces tienes que desmontar porque todo lo hacemos en base a lo de siempre digamos que lo que yo os presento es un poco el núcleo histórico del que luego uno puede empezar a visualizar claro esto nos forma parte de un sistema mayor muy complejo y demás porque al final el conjunto de mitos pues todos hemos estudiado algo en algún momento de mitología griega ¿no? y dices madre mía que jaleo tenían aquí y demás pero luego al final siempre hay una serie de interpretaciones comunes o de o de o de cuerpos comunes yo cuando preparaba esto me acordaba de la cenicienta el cuento de la cenicienta que dices es que sigue siendo un mito muy actual ¿no? porque es si trabajas lo suficiente y eres buena persona puedes ascender en el en este ascensor social ¿no? puedes conseguir tal luego descubro que realmente deriva de cuentos griegos y demás ¿no? como esa idea de el trabajo más la bondad y si eres guapo mejor puede llevarte a a casarte con un príncipe o una princesa pero curiosamente no se discute en sí pues si hay derecho a que haya un edificio ¿no? en el que puedas ascender y bajar ¿no? y entonces forma parte de un mito implícito el que bueno aceptamos la dicotomía y si tú te lo mereces puedes llegar arriba ¿no? entonces muchas veces los cuentos están reforzando realmente aunque nos guste el personaje de la cenicienta en realidad están reforzando el status quo en este caso ¿no? pero para que no se rompa pues bueno si eres suficiente ascenderás ¿no? y esto es algo que es histórico y nos lleva al presente y sigue estando ahí porque pues eso Elon Musk ahora se ha convertido en un tío mítico porque pues desde abajo bueno no sé hasta desde donde ha partido este sujeto puede ser el más rico del mundo muy bien pues no sé si nadie más quiere quiere comentar algo no sé si Moe querías decir algo tú y bueno iba iba a comentar que que Carlos tiene también su obra literaria ¿no? su su pedacito de de tiempo dedicado a escribir y y a desmitificar desde la desde la narrativa ¿no? creo que que tanto el oráculo de Gaia como 4 o Yves bueno son son obras de literatura que nos ayudan a a entender todo esto que nos ha contado desde la perspectiva muy muy interesante y que engancha no sé si si quieres vender tu libro Carlos no se te había ocurrido pero es verdad que estas dos novelitas lo que pretenden es ir ayudando a desmontar unos mitos para ir creando los que creo que necesitan las generaciones futuras ¿no? para para vivir más armónicamente en el planeta ¿no? sí sí que en el fondo es esa pretensión ir creando nuevos mitos porque los mitos se van creando también a la vez que intentamos romper los viejos pero bueno no es fácil yo creo que Elon Musk vendiéndonos Marte pues eso tiene un poder inmenso ¿no? de convocatoria quiere decir que en realidad todo esto es posible porque vivimos en una en una en unos con unos niveles de incoherencia llaman disonancia cognitiva que no tienen no tienen yo no sé si tienen precedentes en la humanidad o no yo creo que no porque si no no habríamos llegado hasta aquí o sea las contradicciones y las incoherencias son tan enormes o sea estamos endiosando a un tío que dice que al final habrá un millón de personas que se salven en Marte y el resto nos iremos a hacer puñetas y eso nos parece algo loable y lo llamamos Leonardo da Vinci y no sé qué más o sea es que es inexplicable hasta qué punto somos incoherentes hasta qué punto vivimos en la absoluta contradicción o sea como el que oye es que quedas en la clave es que precisamente este conjunto de mitos de la modernidad los que hacen que seamos capaces de vivir en tal disonancias cognitivas y no se mantemos unos estrés porque el estrés al que nos estamos siendo psicosomático esta civilización lo estamos viviendo todos y todo el mundo sabe que está con plisas que estresado y demás y de hecho yo soy el primero porque tengo clase ahora a las 6 y tengo que irme pero bueno eso vivimos y claro también es una oportunidad el hecho de que empecemos a pensar que es esto lo que está haciendo que vivamos con estresados y con una serie de problemáticas que no somos capaces de resolver que te enfrentes a esto y que lo hagas visible yo creo que ese es el trabajo y el buen trabajo que ha hecho SIA e ir intentando que seamos conscientes de lo que es inconsciente que se ha penetrado tanto no dejamos de ser una pequeña una gotita una gotita en el océano yo creo que es como hay que empezar claro más valioso que nada me imagino que habéis oído hablar mucho de un neurocientífico español que empieza a hablar de los derechos sobre de los derechos sobre tu propio cerebro yo creo que esta disonancia cognitiva no es espontánea está muy está no sé neurológicamente planificada yo creo que que hay todo un atentado contra la glándula pineal desde la alimentación hasta la contaminación electromagnética tantas cosas y yo creo que que esta esta disonancia cognitiva es el fruto de una de un modo de vida que efectivamente es tóxico pero tóxico en el sentido más literal de la palabra porque si no o sea si tú coges a un ser humano con todas sus capacidades a un nivel normal esto no es normal quiero decir entonces yo estoy segura de que de que hay de que de que tienen mucho que ver los niveles de toxicidad que tenemos en sangre con microplásticos con que parece que a lo mejor yo creo que sí que tienen un efecto sobre nuestro comportamiento social absolutamente y de hecho cuando este tipo habla de los derechos sobre sobre nuestro cerebro quiere decir que está viendo que hay ya estrategias muy invasivas de alterar nuestro o sea de meterse en nuestro en nuestras neuronas y hacer magia con ellas ¿puedes decirnos quién es? pues lo mando lo mando a la página decía hace ya un par de años y de hecho saltó un poco a la prensa porque ha sido el primero que ha abierto el melón pero este hombre lleva mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y empezó a hablar o sea empezó a reivindicar o a darse cuenta de que de que los derechos neuronales digamos empieza a ser defender esos derechos empieza a ser una necesidad ¿no? igual que defendemos nuestra privacidad o nuestro pues dice claro también también tenemos derecho a que a que de manera supersticia no 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 se apliquen técnicas invasivas de control mental o sea él habla sobre todo de control mental ya lo digo claramente el control mental es una cosa muy antigua de la que se ha hablado mucho de la que en la que hubo un científico español el este que murió hace poco que estuvo mucho tiempo finalmente y que demostró que era que era una herramienta valiosa y válida ¿no? para alterar el comportamiento que la gente dice que es cuestión de conspiranoico pero que no es una conspirano o sea que no es conspiranoico y que está ahí y que cuando alguien que lleva mucho tiempo trabajando dentro dice tenemos derecho a que no a que no hagan magia con nuestro cerebro digo que la cosa es bastante seria yo creo que explica este comportamiento social absolutamente suicida que tenemos un comportamiento colectivo suicida y yo creo que que sin algo así no tiene no se puede entender completamente vale gracias Valle Carlos no se como vas de tiempo me voy a ir me lo pierdo y vale bueno muchas gracias por tu ratito Carlos nos ha encantado venga y al resto si os parece para para dar paso a la siguiente fase digamos de la sesión vamos a poneros un breve vídeo un corto de animación que se hizo en el marco de este proyecto y que bueno creemos que recoge bien de una forma bastante dinámica y fácil todo esto de lo que estamos hablando Moï lo tienes por ahí el corto vale lo va a compartir Moï simplemente pues atendemos vale y ahora a la vuelta seguimos todas las sociedades humanas tiramos de mitos para comprender mejor el mundo que nos rodea relatos transgeneracionales que a fuerza de repetirse asientan verdades que no nos dejan ver más allá en la modernidad se originan unos mitos muy potentes que siguen vigentes hasta hoy la razón que nos ha hecho creer que somos solo mentes pensantes y nos ha hecho desechar las emociones y la experiencia el antropocentrismo que nos coloca en el centro del universo especialmente al hombre blanco europeo urbano y productivo el mito de la individualidad esa idea por la que el sujeto se siente autosuficiente y libre se desliga del cuidado de lo común e incluso sus propias necesidades que delegan las mujeres es el homo economicus que se hace hombre mediante el trabajo aumentando la producción y el ansiado crecimiento económico este ser establece una dicotomía entre la cultura y la naturaleza de la que se separa porque se considera ajeno y superior y a la que explota esa misma dicotomía le sirve para separarse de las mujeres y de otras culturas que considera naturaleza salvaje y que también desprecia el mito del progreso nos cuenta que todos debemos recorrer un camino único e inevitable para salir de la encivilización y alcanzar el máximo grado de desarrollo socioeconómico el del mundo occidental el mito de la tecnociencia creemos que podemos controlar cuantificar modificar y hasta sustituir a la naturaleza mediante la tecnología pero lo cierto es que estos relatos nos han llevado a un tremendo deterioro ecológico y desigualdad social pero no caigamos en el desánimo luchemos por cambiar de paradigma reconectemos con la naturaleza de la que somos parte aprendamos de la ayuda mutua que tanto se da en ella entendamos la economía solo como una pequeña parte dentro del gran sistema natural y no al revés reconozcamos todas las razones y emociones establezcamos un diálogo de saberes y escuchas que nos permita cooperar de verdad aprendamos a vivir con menos y crezcamos en creatividad para poner en marcha formas de vida simple aprendamos sin dominación con ética y precaución ocupándonos de sostener la vida en el planeta somos eco e interdependientes cambiemos de perspectiva bien habéis podido ver el vídeo bien y oído también ¿no? me alegro bueno pues nada yo me voy a limitar a dar un poco de contexto a esta actividad que estamos haciendo hoy a este espacio de encuentro como la mayoría sabréis Solidaridad Internacional Andalucía es una organización que tiene 27 años me parece que este año cumple trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional pero estamos implicados desde siempre en muchas en muchos de los temas de las luchas sociales de Andalucía fundamentalmente pero también a nivel global bueno en esa trayectoria de casi 30 años ya hace aproximadamente 10 años dimos un giro y empezamos a trabajar desde la perspectiva del decrecimiento incorporar al mundo de la cooperación la perspectiva del decrecimiento y bueno poco a poco fuimos dando forma a lo que hoy llamamos el enfoque de la resiliencia local y la justicia global partimos de un diagnóstico que tenemos bastante elaborado que nos viene a decir que el mundo está en rumbo de colapso que la lógica de la modernidad capitalista la lógica de los países occidentales fundamentalmente la lógica de la globalización nos están llevando a un caos climático nos están llevando a la a la cabose de 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 la explotación de los de los recursos energéticos y materiales que está acabando con la biodiversidad en el planeta y que todo ello evidentemente va a tener unas consecuencias para la población humana en el globo claro nuestra preocupación no es solo la vida humana es la vida en general nuestro estilo de vida está acabando con la vida podríamos decir está poniendo en solfa la vida cuando empezamos a trabajar en este tema profundizando con algunas investigaciones empezando a hacer formaciones nos encontrábamos con que había ciertos bloqueos que impedían al alumnado por lo menos al principio de los cursos luego los cursos bueno siempre teníamos gente que que llevaba tiempo trabajando estos temas que sabía profundizar que sabía llegar alumnado y la perspectiva cambiaba muchas veces pero en la mayor parte de las ocasiones partíamos de la dificultad del alumnado de asumir que la alternativa pasaba por no seguir creciendo por no seguir aumentando el PIB por no seguir funcionando en la lógica en la que en la que estamos inmersas ¿no? bueno pues desde esa perspectiva decidimos empezar a trabajar con este tema ¿no? intentar intentar estudiar de dónde podían venir esos bloqueos y cómo podíamos darle una respuesta bueno pues empezamos a a profundizar un poco en el tema de los mitos desde ese momento ¿no? y decidimos hacer un cuestionario lanzar un cuestionario a las organizaciones algunas conocía más conocía por nosotras y otras menos conocía sobre los mitos ¿no? pero decidimos hacerlo de manera digamos encubierta ¿no? no dijimos que íbamos a hablar de los mitos sino que hicimos varias preguntas que estaban relacionadas con con los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? y en las respuestas que nos fueron dando las organizaciones descubrimos que efectivamente había cuatro o cinco mitos entre ellos el mito del crecimiento económico que el mito de la tecnociencia ¿no? las respuestas no las van a dar la técnica la tecnología que estaban muy presentes y que eran las claves de las dificultades que teníamos para provocar transformaciones reales ¿no? entonces decidimos poner en marcha este proyecto este proyecto el objetivo fundamental era y es crear una herramienta que permita a las comunidades locales y a las y a las organizaciones hacerse un autodiagnóstico para descubrir cuáles de esos mitos están dificultando sus posibilidades están dificultando su intención de transformación social ¿no? no quiere decir que no estén transformando quiere decir que hay algunas cuestiones que están en el imaginario de nuestra cultura que están poniendo trabas continuamente a esa transformación socioambiental que necesitamos ¿no? y bueno hoy es el momento en el que presentamos esa herramienta ¿no? esa herramienta más allá de esa pre-investigación de ese pequeño proceso de diagnóstico que hicimos antes de elaborar el proyecto pues ha pasado por varias fases ¿no? la primera fue montar un equipo de personas expertas expertas en temas de los mitos y preferentemente vinculada también al mundo de lo social ¿no? que no fueran académicos o que fueran académicos pero que además estuvieran vinculados al mundo de lo social que fueran capaces de profundizar en el tema de los mitos ¿no? y además de profundizar de ver qué significa eso de los mitos de escudriñarlos ¿no? de ver cuáles son los mitos más importantes cómo se estructuran ¿no? pues además de ver todo eso que fuera capaz que ese equipo fuera capaz de elaborar una serie de indicadores que pudieran servirnos para luego hacer la herramienta ¿no? los indicadores que nos dijeran por aquí esta organización está flaqueando por aquí esta organización lo está haciendo bien ¿no? bueno tengo que deciros que no creáis que que hay falta de humildad en este proceso ¿no? cuando nos aplicamos por primera vez la herramienta sacamos la peor nota que podíamos sacar ¿no? no estamos haciendo un trabajo de cara a otras organizaciones para que otras organizaciones mejoren su trabajo ¿no? es una herramienta que a nosotros y a nosotras nos ha cuestionado muchas cosas ¿no? de las que hacemos bueno pues ese equipo hace ese debate hemos generado un documento que está a punto de publicarse ¿no? sobre los mitos la huella mitológica en las organizaciones sociales y después de eso pues pasamos a la segunda fase ¿no? una vez que ya teníamos los indicadores que teníamos esa reflexión y los indicadores pues pasamos a la fase de crear la herramienta ¿no? en ese momento bueno por poner nombre a ese equipo ¿no? el equipo estuvo conformado por bueno Vicente Manzano que lo tenemos aquí ahora con Carlos de Castro que lo hemos tenido hasta hace un momento Astrid Ajenjo que supongo que la conocéis Manuel Gándara teníamos en el equipo estuvo Yayo Herrero que bueno es de sobra conocida por casi todo el mundo Jordi Pillén también Ana Patricia Cubillo bueno una serie de hombres y mujeres que de una u otra manera desde la antropología desde la filosofía desde la psicología ¿no? desde la sociología también han profundizado en el tema de los mitos ¿no? luego hemos tenido otras colaboraciones Ander Hernando profesora de arqueología de la Complutense José Manuel Naredo también conocido por todos y todas seguramente Amaya Pérez Orozco Luis González Reyes Luis Rivero bueno una serie de personas Iván Danz Jesús Javier también Javier Luis Pacal gente que aunque no participó directamente del equipo de trabajo sí que hizo aportaciones ¿no? le fuimos pasando los documentos que generábamos y nos hicieron sus aportaciones no quiere decir que el documento ni siquiera la herramienta no podemos darle la autoría porque no sabemos hasta qué punto comparten las conclusiones a las que hemos llegado o de las que hemos empezado a trabajar en la herramienta ¿no? pero hay gente que ha hecho aportaciones importantes a este trabajo bueno pues una vez que todas estas personas que he citado llegamos a unas conclusiones y a tener una lista de indicadores inmediatamente Vicente que es quien se hace cargo de la coordinación metodológica de la creación de la herramienta pues se pone en marcha ¿no? ya no voy a contar cómo está hecha la herramienta porque él no lo va a contar mejor ¿no? pero bueno cae en buenas manos la herramienta y el fruto no es la primera herramienta que hacemos pero sin embargo está mejor cuidada que la otra herramienta que tenemos y que ahora estamos precisamente mejorando ¿no? es una herramienta que como dirá Vicente tiene dos dos formas de trabajar distintas que pretenden mejorar el resultado de ese autodiagnóstico ¿no? Bueno Vicente paso ya a presentarlo Vicente Manzano Arrondo es profesor titular del departamento de psicología experimental y además es padre y y digo esto porque bueno es padre y activista no en el sentido que entendemos habitualmente es activista porque está siempre es la típica persona que dice debe tener 28 horas al día porque no sé cómo ¿no? no sé cómo pero además de estar implicado en la docencia y en la crianza por eso nombraba que es padre ¿no? porque creo que dedica buena parte de su vida a estar con gente más pequeña transmitiéndoles conocimientos lo 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 que yo remarcaría de Vicente es que no sé si dedica más tiempo a enseñar o aprender ¿no? es una persona con una con una con un compromiso y con una pasión tal que bueno podría darnos esta charla en Esperanto si quisiera ¿no? es es una persona de grandes conocimientos muy comprometida empática cercana y creativa ¿no? y todo eso se ve reflejado en la herramienta que os vamos a presentar Vicente wow voy porque estamos separados por una pantalla ¿sí? bien bueno pues nada yo voy voy directo al grano para no de más importancia a la presentación veréis teníamos un reto potente en esto y es que por lo general los movimientos nos solemos poner de acuerdo en los discursos y no siempre pero aquí el desafío era bajar del discurso a lo operativo a lo concreto sabiendo que otra de las características que tenemos en las organizaciones es que las tenemos pobladas de gente mijita es decir que podemos estar perder un día entero por dónde está la coma debe estar después de la segunda palabra o después de la tercera y con bastante sentido porque si nos fijamos en cualquier detalle es porque ese detalle merece la pena pero claro esta actitud que es común y que nos resulta muy familiar esta actitud digamos que es incompatible con intentar llegar a medir de alguna manera todo el mundo que hemos participado en el proceso sabemos que las mediciones sobre todo si son mediciones cuantitativas están llenas de peros pero nos pueden resultar orientativas y por esa razón la herramienta es una herramienta que bueno yo creo que Moy ha explicado bien ha dado una idea del proceso laborioso que ha llevado hasta que finalmente se ha concretado pero que en cualquier caso siempre ha intentado ser pedagógica y autopedagógica es decir que las organizaciones que la utilicen aprendan es decir mira cuando pensasteis la herramienta a lo mejor no tenías en la cabeza el contexto concreto en el que trabaja mi organización y si bien pues nos ha resultado útil pero nos resultaría más útil con esta mijita resulta con esta otra que no es una mijita con esa actitud hemos estado trabajando unas cuantas horas cada día durante mucho tiempo y ahí está lo que yo os voy a presentar así a grandes rasgos hay un vídeo que explica cómo darse de alta en la herramienta yo no voy a entrar en ello ¿por qué? bueno darse de alta es intuitivo pero ya todo el mundo tiene experiencia con herramientas intuitivas que no es raro que alguien se le olvide poner la arroba del correo electrónico o pase cualquier otra cosa y si vamos haciendo eso y lo experimentamos un grupo de más de tres personas se nos va el tiempo en darnos cuenta que el error estaba en que se me había olvidado la arroba entonces nos saltamos eso hay un vídeo que explica cómo se da una persona de alta en la herramienta y yo voy a entrar directamente en la herramienta es decir ya me he dado de alta he tardado un segundo o un día pero me he dado de alta y ¿qué es lo que me encuentro? bueno la filosofía general es facilitar el camino hacia el informe en la herramienta pues hay dos hay dos elementos uno es un cuestionario que todo el mundo sabe lo que es un cuestionario este tiene algunas particularidades pero no deja de ser un cuestionario y tiene otro instrumento que es un poco más raro y al ser más raro pues requiere un poco más de concentración que es una tarea para ordenar tarjetas y una vez hechas estas tareas se genera información y esa información genera un informe y el informe intenta ser eso pedagógico ¿cuál es la dinámica que se plantea? que entran los miembros de la organización completa la información cada miembro que se preste a ello alguien a su vez completa la información en nombre de la organización o sea habría una una entrada de datos que representen la organización y una entrada de datos de cada persona a su libre albedrío y entender que interpreta el papel de su organización su actividad y la herramienta lo que hace es que pues utiliza todas esas respuestas y genera un informe común al que podemos ir entrando y yo como representante de organización entro en la herramienta veo el informe y pues hago lo que quiera con ello ¿cuál es nuestro nuestro interés? es que eso de pie a conversar es decir a pensar en colectivo para decir oye ¿por dónde andamos? fijaos hemos dado esta apuntación ¿qué os parece? vamos por el camino ¿nos sirve esto para algo? corregimos esto volvemos a entrar y a responder lo que proceda y vamos a ver el resultado también esta dinámica permite hacer simulaciones ¿qué pasaría si estuviéramos haciendo esto? ¿qué ocurriría con nuestra huella mitológica? ¿sí? y es algo muy íntimo es decir pensado para que sea una herramienta de trabajo de la propia organización voy a entrar en en la herramienta a ver para ello comparto pantalla solo un inciso he compartido en el chat al personal aunque ahora tendamos a la a la explicación de Vicente para entender para entender cómo funciona he compartido el enlace de donde él está ahora mismo bueno que también lo podéis copiar de ahí vale listo muy bien pues veréis entonces en el chat que el nombre es bastante sorprendente huella mitos punto solidaridad andalucía motor y una vez que entramos aquí bien pues tenemos varias formas de entrar ciudadanía sería la más modesta es un individuo que entra que facilita los datos que tiene curiosidad por comprender su huella mitológica y que puede decidir registrarse o no lo que se consigue cuando alguien se registra es que puede rellenar la información en varias sesiones consultar el informe cuando le plazca y si no se registra pues ya sabemos que no queda huella en ningún sitio por lo tanto debería empezar de cero los otros dos perfiles sería el miembro de una organización y la organización en sí mismo a su vez hay un enlace que es de investigación que es bueno si alguien quiere utilizar los datos para hacer investigación esto es una es una inversión pública y lo suyo bueno será tanto más útil cuanto más personas le saquen rendimiento cuando decimos que alguien entre y utilice los datos realmente no entra lo que hace es que pide permiso y los datos que se le dan están descabezados en el sentido de que no hay ninguna información que identifique a nadie ni como persona ni como organización bueno yo voy a entrar como organización bien se entiende que ya me he dado de alta he avisado antes si yo quiero bueno debo entrar con mi clave bueno lo tengo aquí ya esto es ya dije que no iba a echarle mucho tiempo se entiende aquí no hemos tenido nunca problemas se introduce el correo electrónico y la contraseña y accedo este sería digamos el menú al que puede acceder mi organización una vez que ya hemos completado unos datos que ya está mi información dentro puedo editar los datos de registro etcétera pero no me dedico a eso que es poco interesante los para comprender cómo funciona la herramienta son estos tres puedo acceder al cuestionario a las tarjetas que os decía cuya tarea es organizarlas o generar un informe vamos al cuestionario el cuestionario tiene 58 ítems 58 preguntas eso puede sonar mucha cantidad eso no es nada comparado con el conjunto de ítems que teníamos al principio cada nueva versión era reducir reducir pero llegaba un momento que decíamos bueno nosotros que queremos medir y esto es para organizaciones entonces si una organización se toma su trabajo en serio no le va a poner peros porque tenga que echarle media hora a responder una herramienta y además que puede trocear el trabajo fijaos yo aquí he respondido 41 de 58 no he respondido todo pues imaginaos que yo entré el viernes llegué hasta 41 y dije venga el martes sigo y ya está hoy es martes y vuelvo a entrar para continuar y me lo encuentro donde lo dejé ¿cómo funciona? bien pues hay determinadas afirmaciones como esta que está en pantalla todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios y lo que tengo que hacer que es una tarea común en los cuestionarios es mostrar mi grado de acuerdo bien pues puedo decir de un continuo que va desde 1 hasta 9 9 más cierto más de acuerdo 1 menos cierto menos de acuerdo yo pulso donde quiera 2 4 supongamos que soy un punto víctima de este mito y que le doy aquí un 8 en mi organización pensamos que todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios vale 8 pues ya está ya he pulsado ahí siguiente y fijaos este 8 se ha quedado en el listado debajo de donde está la barra tenemos un listado de los 41 ítems que ha respondido mi organización hasta la fecha y están dispuestos según la puntuación este todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios aquí está es el último con 8 puntos entonces está pues arriba y puedo cambiarlo cuando quiera digo ahí va no no un momento un momento porque tuvimos una sesión ayer y estuvimos hablando de que esto de los privilegios y nuestros y vuestros y tal esto hay que replantearse vamos a seguir hablándolo pero yo esto lo dejaría pulso aquí vuelvo otra vez esto lo dejaría en 5 y ya seguiremos hablando ha desaparecido del 8 vuelvo al 5 es decir que puedo replantearme las respuestas mis respuestas al cuestionario el día siguiente y si me voy después a donde están los 5 pues veo que uno de ellos es todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios y esto no es hasta que la muerte nos separe quiere decir que yo puedo seguir trabajando con este concepto y con otros y volver a entrar otro día en la herramienta y modificar y aquí voy pasando de un tema a otro respondo no voy a echar más tiempo en eso ahora y bien pues puedo salir esto es intuitivo también puedo salir que significa bueno como si no hubiera hecho nada o guardar el trabajo que he hecho yo voy a guardarlo si tengo más dudas en varias pantallas aparece este recuadro de información y aquí tengo pues instrucciones o una orientación pulsando se activa y desactiva bien pues guardo los datos y al guardar pues vuelvo a esta ventana desde donde puedo hacer varias cosas quiero volver al menú y aquí es donde estábamos solo he respondido hoy no tenía muchas ganas de trabajar solo he respondido a un ítem pero bien puede entrar cuando quiere tengo más posibilidades de responder a más dentro del cuestionario a esto no le he hecho mucho tiempo pero como lo tenemos en fresco vámonos al informe si os parece bien y después vemos las tarjetas le voy al informe genero un informe y aquí lo tengo el informe tiene varios apartados y todos esos apartados los tengo aquí en este botón que dice contenido pulso y aparece todo esto ¿por qué? pues porque hombre lo interesante es que haya un registro del informe tengo la identificación descripción introducción etcétera tengo orientaciones y estas orientaciones son lo importante de hecho es lo que más ocupa del informe las orientaciones pero a lo mejor lo que me interesa para la primera versión del informe imaginaos que dejo solo las orientaciones y lo guardo en pdf y me lo imprimo y lo tengo ahí archivado y lo hago en las siguientes ocasiones a ver como tengo el menú de zoom no veo la pantalla bien en las siguientes ocasiones lo que hago es que no vuelvo a imprimir otra vez las orientaciones sino que lo que hago es trabajar con la herramienta me voy a ir fijaos quito las orientaciones ya no tengo nada es un informe vacío bastante inútil salvo por la imagen que es muy bonita y me voy al cuestionario bueno el informe orienta dice mira tenemos estos mitos con estas descripciones rápidas y los resultados del cuestionario están aquí es decir en qué medida según las respuestas que yo he dado al cuestionario mi organización digamos es víctima o está cayendo en el mito la dicotomía en el de homo economicus individualidad etcétera que ya digo está todos esos mitos están descritos en el propio informe y en las orientaciones se entra más a fondo yo veo esto y digo vaya parece que no nos estamos dando cuenta económicos nos está pegando fuerte verdad y a continuación el progreso que en cierta medida están muy relacionados todos están relacionados esto me lo tengo que hacer ver es importante ya iremos trabajando bien pues lo interesante es ver qué hemos hecho para llegar a un 6.5 de un total de 10 de la importancia del mito de homo economicus y puedo volver a la herramienta después de haber reflexionado modificar lo que sea y volver a ver el informe a ver si hemos mejorado muy bien eso ha sido un vistazo al informe vamos entonces ahora he salido de la herramienta si no me cuenta estoy entrando de nuevo y voy a las tarjetas que os decía que esto es menos frecuente y por lo tanto a lo mejor sorprende más qué es esto de las tarjetas bueno aquí tienes una explicación yo voy a dar otra y leyendo o escuchándome pues más o menos se puede entender las tarjetas miden algo o intentan apoyar lo que ofrece el cuestionario desde otra perspectiva porque el cuestionario digamos que es demasiado sencillo es decir cuando cogemos una realidad que es compleja y la troceamos en ítems el resultado nos puede sonar un poquito artificial lo que intentamos con las tarjetas es hacer una tarea que no es tan simple las tarjetas lo que hacen es presentar ocho escenarios diferentes y yo tengo que ordenar esos ocho escenarios según la perspectiva de mi propia organización vamos a verlo dice ¿cuál de estas dos tarjetas es preferible para tu organización? bien la que describe el escenario ¿dónde? bueno imaginaos que yo estoy trabajando en un barrio en una zona en una región con un colectivo virtual pero en un contexto que será el contexto concreto que sea donde se plantean una serie de desafíos y estamos afrontando unos retos ¿cuáles son los resultados que a mí me gustaría obtener trabajando con ese con ese colectivo en ese en ese frente? bueno pues me gustaría por ejemplo dice aquí que ese colectivo ese grupo la gente en ese escenario aproveche sus recursos naturales trabaje la dimensión de los cuidados fortalezca la cohesión del grupo que finalmente tras la intervención se preocupa más por su impacto social o comprende los conocimientos universales esta sería una tarjeta le diría aquí pulso la siguiente aquí están las instrucciones y tengo otra tarjeta y aquí arriba me dice ¿cuántas tarjetas he ordenado? de momento acabo de empezar así que solo está la primera y aquí tengo que leerme las dos y optar por una de ellas al principio la tarea me puede resultar interesante y después me puede resultar repetitiva ¿por qué? porque las tarjetas solo son 8 pero tienen que aparecer varias veces hasta que queden ordenadas yo comparo ambas e imaginaos que digo oye pues hombre para mí no es perfecta pero yo prefiero esta de la derecha imaginaos pulso aquí ya tengo dos tarjetas ordenadas ahora la nueva tarjeta que es esta que es la primera vez que aparece la tengo que ordenar tiene que estar la primera la segunda o la tercera entonces la va a tener que comparar con las anteriores imaginaos que la prefiero y la prefiero ya está puesta y así voy voy ir más rápido las voy leyendo voy optando hasta que finalmente se van ordenando claro a lo mejor tengo que hacer 16 lecturas de pero solamente son 8 tarjetas con lo cual por término medio las leo dos veces y esto puede resultar un poco repetitivo por eso digo que es un poco esto no es habitual pero el resultado es muy interesante ya terminado lo he hecho al tumtum vamos a ver que nos encontramos lo guardamos vuelvo al menú y me voy al informe y ahora lo que me interesa del informe vuelvo a quitarlo todo me interesa solo las tarjetas que lo tengo aquí bien pues según las respuestas que he dado lo más importante de todo ha sido de nuevo el homo económicos parece no lo he pensado mucho pero parece que estoy condenado si una víctima del homo económicos ¿verdad? bien 60% de importancia es decir son 5 mitos macro mitos que a su vez representan otros micro mitos micro en el sentido de que forman parte no que no tengan importancia bueno pues cada uno de estos macro mitos genera un par de afirmaciones uno a favor del mito uno en contra del mito y eso alimenta el contenido de las tarjetas según ya he ordenado las tarjetas me sale que el homo económicos bueno pues tiene una importancia del 60% ¿sí? en esta organización progreso y razón nula y a continuación bueno individualidad hay dicotomía con un 20% pero podemos decir que son importancias residuales no son tan importantes si esto fuera el resultado de la organización de tarjetas que yo hago en nombre de mi organización la conclusión sería que está claro que esto del homo económicos nos pone es decir que nos ha comido que estamos ahí muy orientados a la definición de este mito trabajando por este mito si después combinamos las posibilidades de ordenación pues me sale despreocupante en este caso 100% aquí solo está esto es una organización de pega es una organización que yo he inventado para poder mostrar la herramienta si aquí aparecieran si otros miembros de la organización hubieran entrado y hubieran respondido imaginemos que 10 lo que aparecería aquí no sería un informe tan sencillo sino habría una visión general y después una comparación de las respuestas individuales sin nombre ni apellido es decir que no se sabe quién ha respondido qué sino sólo se sabe que las personas que forman parte de la organización pues pueden estar más de acuerdo puede haber cierta diversidad de sus opiniones de sus impresiones acerca de cómo trabaja la organización y por lo tanto tanto la diversidad como la coincidencia son elementos muy interesantes para discutir yo soy consciente de que intentar mostrar una herramienta que es muy ambiciosa en tan poco tiempo es medio catástrofe pero sabéis dónde está la dirección sabéis que podéis jugar con esto es decir entrar no tomárselo muy en serio porque después puedes volver a entrar ya despacito y estar concienzuralmente pensando en cada una de las afirmaciones del ítem y cada una de las tarjetas así que es reversible y yo creo que es el mejor consejo entrar y perder un tiempo solo para cogerle la familiaridad para que no resulte extraña y después ya tomárselo en serio le hemos puesto mucho cariño a esto os podéis imaginar difícil encontrar a alguien que le ponga más pegas que el equipo que hemos estado detrás porque somos de ese tipo de personas de mijitas para echarnos a comer aparte decir oye easy esto easy easy venga con el easy oye habrá que terminar algún día pero vamos somos solo un conjunto de mentes pensantes seguro que le pilláis más cosas entonces os agradeceremos a ver en qué medida podemos hacer que esto sea más útil y que merezca la pena la inversión de cariño que le hemos echado y la inversión pública porque hay una institución detrás que apoya esta idea pues ya está pues ya nos contáis pues muchas gracias Vicente bueno yo que estoy familiarizada con la herramienta de verdad lo que dices que contaba así breve pero bueno esperemos que que la idea quede que sobre todo resulte atractiva que encontréis el hueco para probarla y como hice Vicente sin miedo y que pues eso como no se puede guardar se puede hacer se pueden hacer varios intentos se puede en fin así que bueno no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que queráis compartir no sé alguna inquietud no sé algo que os apetezca comentar yo tengo una inquietud aclaración que que quiero hacer porque no casi casi todo lo que organizamos por lo general tiene más presencia femenina que masculina suelen participar más mujeres que hombres cuanto menos buscamos siempre el equilibrio en este caso estas jornadas han salido están masculinizadas hemos estado Carlos Vicente y yo ha sido una cuestión bueno casual no no nos preocupa en el sentido de que de que tenemos claro que por lo menos en todo lo que organizamos tiene que haber paridad y si alguna vez no lo hay como es en este caso no ha salido así pero bueno si queríamos decirlo porque no todo el mundo nos conoce de la misma manera y y creo que que es importante que bueno Sara Sara se ha incorporado a este proyecto hace muy poco Laura que es quien ha coordinado este proyecto de de investigación se dio de de baja por maternidad y de momento no no está en el equipo con lo cual quien 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 bueno me he visto obligado a estar detrás de esta presentación ¿no? y romper un poco el equilibrio también bueno pues Vicente es quien ha estado coordinando metodológicamente todo el proceso de creación de la herramienta y y tenía que estar y de entre la gente que del equipo que podía participar la primera parte solo ha podido ser Carlos ¿no? con lo cual ahí están los hechos muy perdona creo que hay una compañera que se llama Damaris que ha levantado la mano no sé si es que le quería comentarnos algo solo preguntar hay que registrar otra vez porque en la sesión pasada que tuvimos hicimos el ejercicio entonces yo intenté entrar con el correo y me dice que no que tengo que volverlo a hacer ¿verdad? porque no estoy registrada y recuerdo que nos registramos puede ser Damaris que igual como hicimos una prueba porque fue una sesión que hicimos con menos gente y puede ser que nos metiéramos por el perfil de ciudadanía puede ser ah ok sí porque yo probé perfil de organización y perfil de miembro voy a intentar ese tercer perfil no lo he puesto el perfil de ciudadanía no requiere que te registres que nos registremos entonces puede ser que en aquella sesión lo hiciéramos por esa vía porque era más sencillo puede ser entonces puede que tengas pendiente el tema del registro no yo sí recuerdo que nos registramos estábamos José Luis también de Provida y yo pero vamos voy a intentarlo gracias de nada vale bueno también deciros que he compartido en el chat un cuestionario de evaluación es muy breve tiene nada básicamente una pregunta y os agradecemos si lo podéis completar si no igualmente os lo mandaremos por email y no sé realmente os hemos contado lo que hemos venido a contar si os apetece compartir algo más o alguna pregunta no sé yo no tengo más anécdotas y no sé que no se me ocurre y si no pues también podemos irnos a casa esa es la traducción claro a mí me gustaría que hicierais alguna intervención en el sentido de bueno de la herramienta poco vaya a poder decir porque la estáis conociendo ahora probablemente cuando la biche podáis mandarnos algún correo como decía Vicente y decirnos oye que hemos visto esto y no está claro o esto nos parece que lo que sea eso siempre podéis hacerlo pero sí que podáis compartir el tema de los mitos como si alguna vez habéis parado a pensar que seguramente sí si lo habéis debatido qué conclusiones habéis podido tener o si es la primera vez que os topáis con una reflexión de este tipo bueno qué sensaciones os ha producido ¿no? sí me gustaría que hubiera alguna intervención en un sentido así yo creo que vamos a tomarnos esa palabra que dijiste de que la vamos a probar despacito en nuestro caso sería la segunda vez porque ya lo hicimos en aquella sesión y recuerdo que salieron como lo hicimos así en la sesión salieron algunas cosillas más que todo sobre el lenguaje que fuera un lenguaje más entendible digamos para las personas de hablábamos nosotros de este lado porque habían algunas palabras que no se no se lograban comprender pero creo que podemos hacer eso que dijiste hacerlo despacio y luego enviarles al correo las sugerencias si las tenemos y si no pues las felicitaciones y vemos que la herramienta sigue mejorando bueno pues nosotros hemos tenido debates de café es decir que hemos compartido nuestras angustias y nuestros intereses y diferentes reflexiones pero es verdad que nos nos hemos hecho de manera organizada entonces yo creo que es interesante tener el trabajo que habéis hecho de generar una herramienta que ayude a ir como enlazando ese debate y que no se quede solo en charla de café también como ha dicho Damari el bichearla bueno y Vicente el bichearla con calma el perderle el miedo también pues verdad que nosotros participamos en una primera revisión de un montón de preguntas y al final era como hostia tengo la cabeza súper embotada con un montón de preguntas que creo que además ya me han preguntado entonces pues la posibilidad de guardarlo y de parar salir y volver a entrar me parece muy muy guay vale y además y me parece interesante las tres maneras de entrar en la herramienta como organización como miembro y como también persona que estás interesada y que quieres saber cuál es tu huella individual me parece guay porque y difícil en realidad de gestionar todo eso porque la herramienta entonces va a dar respuesta a muchas a muchas parcelas y la y también me parece me ha parecido muy muy bonito la y que iba con lo que estaba diciendo Carlos también ¿no? de cooperación etcétera el botón de si estás investigando y quieres llegar a tener acceso a a los datos que la gente está aquí poniendo pues dale que al final propone eso que muchas veces seguimos estando aislados ¿no? y aunque hablamos de crecimiento de redes de unión de no sé cuánto no socializamos tanto las investigaciones y y los datos y me parece muy interesante ese ese botoncito hola una pregunta ¿me escucháis? sí ah vale perdona ¿sabes? cosa que es que mientras tanto he tenido que atender un par de llamadas y no sé si lo que voy a preguntar ya lo han preguntado pero me arriesgo mira yo quería saber en qué contextos o sea cuál es el uso en qué contextos se puede usar esa herramienta me acabo de meter y bueno aparte de que he oído casi entera la exposición de Vicente pero ¿cómo cómo cómo se cómo habéis vislumbrado que se que se utilice la herramienta? ¿es algo que se envía? ¿es algo que se que se hace presencialmente en una en una sesión de educación ambiental? no sé ¿habéis previsto un contexto muchos contextos? bueno nuestra apuesta como decía al principio es por el enfoque de la resiliencia local y la justicia global todo lo que elaboramos está encaminado a trabajar con comunidades locales ¿no? aquí podríamos utilizar como se utiliza en el en el en la herramienta la palabra barrio pero extendiéndolo a cualquier otra parte estamos pensando en una comunidad local ¿no? entonces está pensada para comunidades locales y para y para organizaciones que trabajen en comunidades locales ¿no? eso no quita que luego viendo que la herramienta tenía cierto potencial lo puede hacer la ciudadanía ¿no? por eso está el perfil de ciudadanía pero en principio organizaciones comunidades locales y eso lo entiendo o sea ¿quiénes son los perfiles los perfiles potenciales de quién va a rellenar? digo el contexto por ejemplo no sé tengo una sesión de educación ambiental en un instituto de San Fernando el viernes ¿vale? he hecho un programa y tal entonces ¿qué hago? se me ocurre a los miembros que van a participar les envío previamente el enlace para que hagan la herramienta para que rellenen la herramienta tranquilamente en su casa y luego usamos las conclusiones en un debate que me parece porque yo no tendría tampoco acceso a los resultados o sea ¿cómo? o sea estoy hablando de la metodología de uso y en qué contextos se puede es que Valle no la cuestión es que la gente tiene que estar organizada y tiene que estar tiene que utilizar de referencia un espacio común si tú utilizas la herramienta en el aula la puedes usar para que la gente de alguna manera la conozca entienda si estás hablando de los mitos de qué se puede estar hablando está bien pero tienes que buscar para que la herramienta tenga todo su sentido tienes que buscar esa experiencia comunitaria yo alguna vez que la utilizaba modo de prueba pues al final me he tenido que referir a la universidad que fuera a la universidad de Jael la de Huelva la Olavide utilizarla como utilizar la herramienta como el espacio sobre el que estamos reflexionando ¿me explico? porque el alumnado no suele tener referentes comunes pueden ser de distintos pueblos pueden ser en mi caso gente de distintas carreras ¿no? entonces el espacio común que comparten es sobre el que se puede hacer esa reflexión colectiva otra cosa es que tú hagas el trabajo a modo de ciudadanía que al final te lo estás aplicando a ti o al colectivo en el que tú estés pensando ¿no? pero ya ese es un trabajo más individual lo puedes usar en el aula perfectamente pero tienes que buscar ese espacio compartido sobre el que todo el alumnado pueda reflexionar y tenga una experiencia vital ¿no? sobre ese espacio o hacerlo que cada uno lo haga sobre cada uno cada una lo haga sobre su propio espacio ¿no? yo entiendo que rellenar esta herramienta es un proceso de reflexión que generalmente no lo vas a hacer durante una sesión de educación ambiental o no lo vas a hacer en una reunión yo creo que eso es algo que cada uno que cada persona hace en su casa ¿no? delante de su ordenador o del teléfono o de lo que sea ahora las conclusiones claro ese es un proceso que seguramente perdona Valle no solo cada uno en su casa como lo que te planteaba antes que está pensada para que la trabaje en organizaciones o sea gente que pueda dedicar como os he dicho ya varias veces he dicho Vicente ¿no? pueda dedicar una tres o cinco reuniones en la que hagan falta para rellenar con conciencia la herramienta ¿no? a rellenarla en grupo en una sesión local claro pero no cualquier grupo un grupo de gente que tenga una experiencia vital que quiera trabajar sobre esa experiencia sobre su propia organización sobre su propio barrio sobre su propia comunidad ¿no? esa es la intención de la herramienta tú la puedes llevar al aula y hacer una sesión de educación ambiental porque te viene bien para trabajar sobre los mitos ¿no? pero no no vas a profundizar en el salvo que que todo el alumnado sea de una misma comunidad ¿no? o estés trabajando con una sola organización ¿no? entonces hagan una reflexión a fondo sobre su organización entonces sí pero si está si tienes un grupo de personas lo que comparten es el espacio de ese curso pues la herramienta ahí pierde fuelle ¿no? vale vale y por otra parte los resultados de las conclusiones yo es que no la he hecho todavía por eso estoy un poco hablando sin saber pero los resultados ¿hay alguna manera de acceder? o sea una vez que tú rellenas la herramienta en cualquiera desde cualquiera de las categorías eso queda registrado en algún sitio puede ser un material para más tarde hacer algún tipo de conclusión de estadística de informe con fecha de manera que a lo mejor allá se rellena en tal momento a los seis meses se vuelve a rellenar y ver cuáles cuáles son las tendencias ¿no? los cambios que se observan en una comunidad en concreto ¿puedo responder yo? hoy porque a ver entro también en la primera pregunta la primera inquietud la herramienta se ha pensado con un marco más o menos concreto pero es verdad que es un instrumento de trabajo un instrumento pedagógico de trabajo eso es la idea de fondo entonces si bien aunque cuando le estábamos dando forma estábamos pensando en una organización que a cuento de la herramienta se reúne reflexiona e intenta mejorar sus prácticas y ser consciente de cuáles son las consecuencias de sus prácticas porque esas prácticas pueden estar siendo influenciadas por determinados mitos aunque eso es la idea y sigue siendo la herramienta pero es verdad que no hay que confinarla solo a eso porque puede ser útil en otros contextos como el que estabas planteando pero claro para que sea útil no se puede utilizar rápido porque puede ser algo contraproducente pero el hecho de utilizarla como instrumento de trabajo yo digo en una sesión lo veo muy difícil pero en un curso por ejemplo estamos dando un curso y hacemos que la gente entre rellene el cuestionario etcétera y abrimos un debate y planteamos el contenido del curso en base a las consecuencias de esos estímulos que a su vez puede ser un curso que se está dando a individuos como individuos o individuos como representantes de colectivos y utilizamos la herramienta para trabajar los contenidos que tiene ese curso pues estupendo ¿por qué no? ahí está como decía también Moy también es un instrumento lo voy a decir con otras palabras un instrumento íntimo de la organización introduce los datos sus datos su información su punto de vista su cómo está en el mundo y después lee su informe que en efecto viene con fecha ve su informe y eso le sirve como relletraimentación incluso ¿por qué no? se hace eso cada seis meses y se va viendo cómo vamos avanzando atrasando cómo nos anquilosamos en algunos elementos con algunos mitos es sobre todo yo pensaría en ello como una herramienta de trabajo de la organización vale vale entendido entendido como todavía no la he rellenado pues no sé exactamente ¿no? cómo va a ser la experiencia y cómo se puede enfocar pero bueno de entrada me parece también no sé yo funciona en varias organizaciones y posiblemente sí que se pueda enviar y luego pues en la próxima reunión a lo mejor dedicar un poquito de tiempo para que cada cual hable ¿no? de cómo de cómo ha visto la herramienta de cómo de qué le ha servido de en fin de todo eso siempre Valle Valle y cualquier otra persona podéis contar con con nosotros y con nosotras para para si decidís trabajar con la herramienta pues para que estemos presentes vía bueno si podemos estar presentes porque sea en Sevilla o por aquí cerca bien sino de manera telemática ¿no? y apoyar la aplicación de la herramienta nosotros estaríamos encantados encantados o sea si habéis creado alguna algo alrededor de la herramienta quiero decir alguna algún método o sea habéis hecho por ejemplo talleres de de huella mitológica por ejemplo ¿no? no sé a lo mejor se podría pensar en cómo organizar pues un taller de huella mitológica ¿no? a lo mejor enviando previamente a los participantes para que se registren que lo hagan tal y luego pues desarrollar una metodología para extraer todas las potencialidades de transformación que puede tener el no sé si lo hemos hecho a modo de prueba y lo hemos hecho como decía Damaris antes con organizaciones hermanas de América Latina con las que trabajamos habitualmente por por ver también como decía ella la la comprensión de la herramienta ¿no? hecha por por bueno había gente latinoamericana que participó en la creación de la herramienta pero siempre viene bien una visión así más amplia desde fuera ¿no? entonces hemos hecho esas pruebas pero solo a modo de prueba esos talleres podríamos volver a hacerlo y de hecho hemos pensado en algún momento lo que pasa es que tenemos que cerrar esta fase para empezar a pensar en la siguiente ¿no? ya probablemente a partir de septiembre podríamos empezar a hacer esos talleres ¿no? no sabemos si a demanda o si como oferta bueno en cualquier caso si nos lo pedís lo podemos hacer al hilo de esto antes lo ha mencionado Vicente pero igual no sé igual no no ha quedado claro hemos hecho un vídeo tutorial en el que salimos además él y yo explicando un poco o intentando dar algunas claves para que el uso de esta herramienta sea un poquito más fácil he intentado pegar el enlace pero no sé qué pasa con el ordenador que va muy lento igual puedes tú pegar en el chat este tutorial que tiene una duración de ocho minutos no la hemos querido poner en esta sesión porque pensábamos que era excesiva pero igual otro día cuando os apetezca investigar un poquillo más pues podéis poneros el tutorial que como buen tutorial pues va dando detalle paso a paso y bueno creemos que es bastante útil perdona otra pregunta el cortito que habéis hecho ese se puede se puede utilizar se puede difundir dónde está en ese caso dónde está el enlace porque me parece bastante bueno tiene mucho mucho potencial educativo también si ese está abierto en youtube mira si buscas en nuestro canal en nuestro canal de solidaridad internacional andalucía por el mito mitos de la modernidad vamos es el único de animación yo creo que hay y lo vas a encontrar fácil el otro también el que os digo del tutorial también pero igualmente os lo os lo vamos a compartir para que lo tengáis más a mano de acuerdo el vídeo del tutorial a lo mejor podría ponerse en la web que no lo he visto el vídeo del tutorial sí es verdad lo que pasa es que ahora en la propia web de la herramienta dicen sí es una sí o sea hay muchas pestañas de información pero es verdad que eso lo tenemos pendiente sí para tenerlo ahí vamos a la mano total sí Silvia vale pues no sé alguien más creo que José Luis ha levantado la mano sí quería comentar un par de cosas vaya disculpa un segundo José Luis he podido poner en el chat el el enlace al vídeo el tutorial de la herramienta de acuerdo pongo también el enlace al vídeo corto vale al animado y ya y ya te dejo vale vaya yo ahora mismo no estoy participando en ninguna organización digamos un poco por los temas que se han tratado y demás pero creo que que sí es positivo el hecho de que se pueda aplicar a otro tipo de organizaciones entonces yo creo que que en primer lugar hay una una pregunta que sí me preocupa es una vez utilizando esta herramienta los datos esos que se introduzcan dónde quedarían soportados esos datos lo digo no por mí particularmente pero sí puede haber personas a los que les comenten la herramienta y digan bueno sí pero yo ahí voy a meter datos o vamos a meter datos de mi organización hasta qué punto dónde dónde se soportan esos datos os anima alguno los datos están en la base de datos de solidaridad internacional andalucía ahí en el servidor ahí están los datos toda la base de datos con toda la información es decir que cada organización que se introduzca introduzca sus datos se quedarían soportados por el servidor porque claro hace falta algún lugar donde todo el mundo pueda acceder informáticamente pueda acceder y donde la herramienta a su vez suministre datos globales comparaciones con las respuestas individuales entonces tiene que estar centralizada en algún lado sí sí no me preocupa eso ya te digo que a nivel mío no me preocupa el introducir datos lo digo por tercera persona caso que me preguntaran oye sí pero y este dato donde queda donde va y quién por tener capacidad de poder informar ¿no? eso por un lado y por otro lado aunque hace años que yo participé en día en otra jornada sobre el tema del colapso y demás y bueno estoy retirado por una serie de circunstancias personales pues pero que valoro mucho y os agradezco como organización en el que se cree una herramienta que puedan utilizarla otra serie de organizaciones que puedan recibir esa serie de datos de todo ese trabajo que habéis hecho ¿no? porque yo creo que hay muchas veces que somos muy muy para adentro si no yo hago una cosa y me lo quedo y esto es mío y lo hemos hecho nosotros aunque yo creo que todo trabajo que haga una organización así como bien habéis dicho antes pero que ha sido Sara que es a nivel que está soportado por dinero público también pues veo de valorar muy positivamente simplemente gracias por el trabajo tu pregunta es muy importante y yo estaba ya un poco nervioso diciendo un momento esto tiene que ver también con la política de protección de datos a ver si lo hemos cuidado porque claro tenemos ya tantas tantas reuniones y tantos pasos dados y entonces respondiéndote he entrado en la página web y sí he encontrado que está la política de protección de datos etcétera cuando se facilita cuando se va a registrar alguien porque si alguien entra y no deja huella o sea deja información pero nada personal nada que lo identifique pues no hay problema pero si alguien va a introducir los datos de su organización pues es verdad que esto ya va más delicado y sí hay un enlace pero en todas las pantallas si no todas pues prácticamente todas tienen un botón de información entonces en ese botón de información algunas veces hay enlaces o sea dice ¿quieres? ¿a qué tienes una guía de la herramienta? por ejemplo porque ¿qué ocurre? tenemos la experiencia si damos toda la información en la misma página la página no se acaba nunca y estamos en una época en que una línea está bien dos ya es mucho y tres es insoportable ¿no? con lo cual hay que ahorrar máxima cantidad de líneas y lo que se nos ocurrió es crear un botón quiero saber algo más pulso el botón y se me abre un texto más amplio entonces pulsando el botón de información cuando toca algo la política de protección de datos aparece un enlace diciendo tienes aquí la política de protección de datos o sea que sí que está ya estoy tranquilo me había puesto nervioso tranquilo que sí que tenemos un enlace ahí con la información es que precisamente yo hace unos días he estado moviéndome un poco en la página de la EPD al objeto de recabar información un poco relacionada con esta organización ¿no? y entonces es una cosa que me preocupa y digo bueno pues lo voy a plantear antes de nada porque no sé yo al menos soy muy partidario que las organizaciones públicas pues contra más abiertas y más claras seamos mejor ¿no? y hay algunos que tenemos mucho la cosa esta de la competencia capitalista que nos lleva bueno y van a saber y no van a saber pero bueno si precisamente de lo que se trata es de compartir todo lo que se pueda ¿no? para que otros y otras puedan hacer uso de esa experiencia o de esos conocimientos que tenemos o que hemos aportado ¿no? como habéis hecho ustedes claro vale por mi parte sí muchas gracias José Luis bueno como te decía Vicente nosotros en todo lo que tiene que ver con datos personales estamos sujetos a la ley entonces bueno pues somos responsables de eso entonces ya guardamos cuidado de no de no difundir nada pero sí que es verdad que en relación a la a la pura información que tiene que ver con en qué medida nuestros mitos están arraigados en los procesos ¿no? que información que recogemos a partir del cuestionario y de las tarjetas pues esa sí es una información que comentaba Vicente si se puede disponer de ella a través del perfil de investigación ¿no? pero tiene que ver más con con la contribución al conocimiento colectivo no sé no sé si alguien más quiere decir algo estamos ya un poco la cuenta atrás yo hablo bueno no hay que hablar pero yo creo que estamos contentas por bueno obviamente ya se ha descolgado gente pero bueno ha sido una sesión con bastante participación es verdad que es un tema que bueno igual se nos ha hecho corta la parte del debate pero bueno está bien que nos quedemos con ganas porque así seguimos investigando y queriendo leer y estéis atentas a las actividades que vayamos lanzando así que no sé si hoy quieres añadir algo Vicente nada que un placer que está que es una alegría ver siempre que está gente que hay gente a pie de cañón haciendo cosas y bueno Vicente muchas gracias por por prestarnos una tarde que siempre andas con mucho lío y un gusto tenerte aquí bueno yo comentaros recordar que este jueves tenemos otra sesión un tema completamente distinto es sobre la agenda 2030 en este contexto de crisis también a las cuatro y media en la página web si os vais a la página de Solidaridad Internacional Andalucía a la parte de eventos podéis encontrar el evento y el enlace para inscribiros y para entrar y que además hemos organizado una jornada durante todo el mes de mayo son seis webinares profundizando más aún en el tema de la crisis ecosocial en la que estamos y las posibles alternativas son seis webinares de cuatro y media a seis y media como este y tenéis las fechas en en nuestra página os voy a poner el enlace de la página de eventos porque ahí podéis encontrarlo todo y nada agradeceros vuestra asistencia que hayáis estado atentas y atentos y que espero que disfrutéis y os transforme la nos transforme la herramienta de la